Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto, me da saludarlos. Como siempre les deseo que hoy sea un día lleno de luz, de fuerza y de mucha energía. Tenemos a Marte y a Saturno en Sagitario, que nos está dando mucho impulso, mucha fuerza, mucho poderío. Y estamos a jueves. El jueves es de Júpiter. Y Júpiter es el planeta de Sagitario. Así que hoy es un día para iniciar. Vamos a aprovechar que la luna está creciente. Cuando la luna está creciente, los sueños se realizan. Las metas y los deseos también se dan. Sean físicos, mentales, espirituales, económicos. Lo que traigas en mente es tiempo de realizar lo que has estado postergando. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Fuerza, poder, energía, intuición. Utiliza tus relaciones sociales para que avances en tus planes. Hay muy buena fortuna y abundancia espiritual. Si utilizas tu intuición, créeme que vas a dar en el punto exacto. Para los Tauro. Bueno, ahora sí, todas las de ganar, mi querido Tauro. No te quedes con las ganas. Haz las cosas. Tú puedes hacer que las cosas sucedan. Eres una persona guinchambiadora, luchona, echada para adelante. Aléjate de los ladrones de sueños y confía en tu ser. Para los Géminis, todo absolutamente está cooperando a tu favor. Tú pon de tu parte. ¿Cómo? Con tu sonrisa, tu ánimo, tu actitud. Aléjate de las garrapatitas energéticas y recuerda que tú eres luz, luz pura. Para los Cáncer. Hay un poquito de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo. Lo más importante es saber quién eres. Así que no te enganches, mojarrita enjabonada, sigue con tus planes, sigue brillando y sigue logrando. Para mis queridos Leo, hay muchas cosas nuevas que el Camino te está presentando. Y muchas veces cuando llegan cosas nuevas a nuestra vida nos pueden inquietar. Valen muchísimo la pena. Velas, obsérvalas, chécalas y después tomas tus determinaciones. Todo esto es en tu vía profesional y vida laboral. Para mis queridos Virgo, si lo puedes imaginar, quiere decir que lo puedes hacer. Así que no te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan. Hay fuerza, hay poder, hay energía, hay capacidad. Todo está totalmente a tu favor. Para los Libra. El día de hoy, si vas a hacer una firma, contrato, acuerdo, iniciar algo, aprovechalo porque la luna está pasando por tu signo y te va a dar grandes resultados. Escorpión, no te quedes con las ganas de hablar, expresar y comunicar todas tus necesidades, no solamente en tu trabajo, sino con tus amistades y en el hogar. Si hablas, van a decirte sí de lo que tú necesitas, ya sea en el amor, en el romance o en lo económico. Los Sagitarios tenemos cambios patrimoniales muy, muy interesantes. No va a haber nada ni nadie que nos limite, así que es tiempo de avanzar. Para los Capricornio, el día de hoy aprovecha tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad para que avances. Pide apoyo si es necesario, pero tienes mucha, pero mucha fuerza interna que te impulsa a hacer alguno de tus sueños realidad. Para los Acuario, enamorados, contentos, felices, realizados, cosas nuevas, cosas diferentes. Ay, bueno, definitivamente ahora sí es tu tiempo, mi querido Acuario. Es tiempo de recibir todo lo que has sembrado. Y para los Pisces, la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad se marcan totalmente a tu favor. Es el momento de confiar en tus posibilidades, de decirte a ti mismo, yo soy, yo puedo, yo la hago, porque la abundancia está en tu vida. Eso sí, no platiques tus planes y van a seguir siendo tuyos. Quédate con nosotros en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero verte un par. ¡Suscríbete al canal!